Hola a todos, ¿qué tal estáis? Fue el NXXT jugando a Pokémon Rubio Mega y en este episodio vamos a continuar con el Pilar Celeste Nah, he escuchado un Ariadoth pero pasó de él ¿Qué? Ahí está Tristana otra vez Pásate atención, no te preocupes No se preocupe este, señorita Tristana Aquel meteorito brillaba con los colores del arco iris No, era como si albergara vida Entonces como reaccionando ante ese brillo descendiente de los cielos un Pokémon de un maravilloso resplandor verde No era otro que Rayquaza Rayquaza valiéndose de un poder incluso superior al de serendos Pokémon ancestrados tras la regresión primigenia Logró someterlos y la paz volvió al mundo Desde entonces los habitantes de Joven comenzaron a rendir culto a Rayquaza como su deidad salvadora Mil años después otro meteorito proveniente del espacio volvió a impactar en la superficie del planeta Este mayor, aunque el primero, penetró el océano y formó un cráter gigantesco El punto del impacto fue lo que conocemos como Arecípolis Vale Creo que ya voy pillando, esto hay que seguir a Tristana Ah, pero por ahí fue donde conseguí un objeto Escalera Combatiré contra los Pokémon salvajes Porque, la verdad, voy a necesitar todo el nivel posible Sé que Rayquaza aparece al nivel 70 Eso sí que lo sé Pero no sé mucho más sobre el episodio del TAR Aparte de todo lo que he visto, evidentemente Eso sí que lo sé Pero... Digo Que no sé muy bien lo que hay que hacer ahora Ni cómo va a seguir, ni cómo va a acabar este Puede ser que aparece Rayquaza al nivel 70 ¿Pero cuándo? ¿Dónde? Eso es lo que yo me pregunto Sí, nos habíamos quedado ahí Después de la lucha de Rayquaza Hostia, eso parece la piedra activadora, ¿no? A continuación, los habitantes de la región tuvieron que hacer frente a algo peor Causa del impacto, se fracturó la superficie terrestre y de su interior comenzó a brotar la energía de la naturaleza Entonces, grabó de un inquiover primigenio, así que esos de hacerse con dicha energía despertaron de nuevo Los hombres acordaron lo que sucedió mil años atrás La aparición de ese Pokémon legendario revestió de un verde resplandor El meteorito que había caído en el centro de Recipolis Comenzó a emitir un inmenso brillo Como si se tratara de una inmensa piedra activadora Seguidamente Rayquaza bajó de los celos una vez más La gente elevó su ruego a Rayquaza Llegado desde un lugar recóndito del universo Inmediatamente la especie de Rayquaza se transformó Tras cumplirse de una luz deslumbrante Reapareció con una figura completamente distinta a la que los hombres conocían O más que estuvo así lleno de vigor que la primera vez Pues eso es verdad Parece lo de la mega evolución Cambia Lo de cambiar me recuerda muchísimo a lo de la mega evolución Pero no sé Sigamos entrenando Sigui con Metagross por lo hacerle frente a Rayquaza No sé muy bien su moveset Eso es lo peor Yo creo que es lo peor de todo No sabré el moveset de un Pokémon al que te vas a enfrentar Estamos en diagonal Otro Pokémon salvaje a la... Eso está plagado Agilidad con Ariad 2 por favor Y suelo sigue teniendo más velocidad Vamos con ala de acero ¿Qué? Me tiene que estar vacilando Venga Venga Miren que falle el ala de acero Ya voy a llegar al nivel de 63 Otra vez Fospecto una vez transformado Era semejante a la de la letra delta Todo sucedió gracias al poder de la piedra y los ruegos de los hombres Para rendir culto a esa piedra multicolor Y aproximarse un poco más a Rayquaza El Clameteo edificó una torre enorme Además para que su experiencia y hazañas de Rayquaza no cayeran en el olvido Las plasmaron en estas paredes para la posteridad Que concluye tu relato ¿Y entonces qué pasa? Guardaré aquí la partida y ahora subiremos con esta escaleta A ver qué pasa No estoy seguro de que habrá por aquí Aparte de Pokémon salvajes tocando los huevos Pero bueno Vamos a utilizar Respiro para curar a mi Suelo Y misil Que ataque más largo tío Por eso lo detesto Para ya Pínchate en los huevos A mí me dejas en paz Imagen debería vencerlo de un golpe No, no Ni siquiera Esta vez puedo tumbarlo de un golpe Coño Me sigue jodiendo Y no puedo utilizar Respiro porque me quitaría el tipo volador Sería más débil Pero bueno, me da igual Lo usaremos igualmente Respiro a ver qué pasa Aunque ahora Finvisil me hará más daño Si me lo utilizo de nuevo Coño No me ha valido mucho la pena Lo que hago yo para ahorrar fusiones Otra vez Finvisil tío De verdad Qué pesados Estos aliados Me estoy tocando los cojones Muchísimo Tiene que ser una broma esto Tiene que ser una puta broma ¿Qué? Me cago en todos tus muertos aliados Me cago en todos tus muertos Y hablando de muertos Así vas a estar tú ahora mismo Espera y verás tú Espera y verás tú Me pienso en enterrar vivo Espera y verás Espera y verás Hijo puta Ya vas a ver tú Es que de verdad Vaya mala otra que tengo En serio Esta vez falló Ala A ver qué te parece Esto aliados ¿Qué? ¿Te ha gustado? Espero que no Ala A la mierda ¿Y ahora qué? No No, no, no Espera A ver si por aquí habíamos subido Si no me equivoco Ya empiezo a liar con esto A ver si ahora con imagen Puedo tumbarlo Un golpe A este sí pude Porque tenía menos nivel En fin Vamos a Quitarle la moneda Quitarle la moneda muleto Bueno Se la daré de todas formas A mi prelum Aunque no lo iba al principio Me podría ser útil Si lo utilizo En un combate Aunque no esté En primer lugar Me basta con sacarlo A combatir Un milenio de paz Nuestros ancestros del clan Meteoro Basándose en su experiencia Y en los ciclos históricos observados Profecitaron el advenimiento De un nuevo meteorito En esta ocasión De un tamaño mucho mayor que los anteriores Capaz de aniquilar el mundo Para detener esta amenaza A los herederos del saber ancestral De su idrónimo Cara Rayquaza Nuestra realidad salvadora Junto justo antes del impacto Y salvar así el mundo De una destrucción segura Pues la verdad Una situación demasiado difícil ¿No? Me alegro de no haber estado En esa situación Tío Es que Qué presión ¿Y esto qué es? Hay varios lugares Donde bajarse Explosión Dios tío Este sitio está lleno de sorpresas Literalmente ¡Ah! Pesados Pesados Ariados Arrimados Pesados Ariados En fin Vamos con el chispazo Y ahora Se ha debilitado un golpe A tomar un culo Ariados Parece Parece Que no se puede bajar ahí Claro Es que ese es el sitio Por donde hemos venido Por donde hemos venido Un pequeño guardado aquí Allá vamos Al final Necesitivo ¡Ay madre! ¿Será esto el final del episodio Delta? Felicia Felicia ¿No querías ver tú La lluvia de meteoritos De la constelación del Hildeo? Alza la vista Y contempla el brillo del cielo Mira qué cantidad de estrellas En el fenómeno Ya ha llegado aquí arriba ¿Ahora qué tenemos que hacer ¿Combatir contra ella? 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 ¿Qué pasa? Ay madre, esto me está empezando a preocupar, todo esto. ¿Ahora qué pasa? ¿Llegará Rayquaza? Ay madre, vaya que hace un momento a otro, estoy seguro del todo. ¡Ahí está! Ahí está Rayquaza. ¡Ay madre! Fuerte que he guardado abajo, en serio, fuerte que he guardado, porque si no, imaginaos el desastre. Rayquaza. ¿No reacciona la piedra activadora de Tristana? Esto es muy raro. Parece como debilitado, esos puntos suspensivos. ¡Ah! No tuviste que haber destruido el chisme ese. ¿Qué? ¡Hostia! 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 ¡Mi meteorito! ¡Mi meteorito está ahí, brillando! Y esto pues es mi meteorito, que está brillando ahora mismo. What the fuck está pasando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que se lo ha comido? Joder, Rayquaza, si tienes hambre, ¿no? Mira que comerte un meteorito. Mira que comerte un meteorito. ¿Por qué no te comieras un bocadillo y no mi meteorito? Hombre, aunque el meteorito te va a ayudar a evolucionar, eso sí. Por favor, quiero guardar la partida o algo. Dime que puedo guardar. ¡Puedo! En fin. ¡Vamos por Rayquaza! Joder, esta música me encanta, de verdad. Bucle aire. ¿Y qué va a ser? ¿Va a irme a evolucionar o algo? No, parece que no. Velocidad extrema de un golpe. No me debilita, vamos, pero es que ni de lejos. Ya sé que Rayquaza es un Pokémon bastante poderoso, pero... No tanto, como para poder llegar a hacer eso. ¿Pulso Dragón? ¿Por qué no lo hiciste al principio? Es que de verdad, es que hay que ser muy... Muy tonto. Metagross. Y no me fío mucho de Puño Bala. No sé, si fuera un crítico, aunque de todas formas me está sacando un montón de niveles, tío. No puedo asantarme. Velocidad extrema no me asusta ni al más mínimo. Es que no me hace nada, pero nada, tío. Nada. Espero que no lleve descanso, porque si no, voy a cogerme el cabrío de mi vida. Tío, ¿qué pasa? No es... Mega, ahora mismo. Es un problema. ¿Qué? ¿A la primera? No me lo creo ni yo. No me lo puedo creer ni yo. En serio, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo que suelo tener una suerte horrible... He atrapado a Rayquaza. A la primera. A la primera. Es que no me lo creo. Estoy viéndolo ahora mismo, eh. Con mis propios ojos. Y es que me lo... No me lo creo. No me lo creo. A la primera. A la primera. Coño, a la puta primera. Joder, a la puta primera. En serio. Pues a cuál podemos quitar. Creo que a suelo. Ya tengo a Salamence. Sí, quédate en la caja. Suelo. Descansa. Que te lo mereces. Sí, lo he logrado. Y a la primera. Ahí va a cerrar la ventana. Que están ahí. No creo que os escucha la conversación que están teniendo fuera. Bueno. ¡Ascenso Draco! Claro, eso es lo que lleva para Mega Evolucionar, ¿no? Es que no sé muy bien. Vale. Colonel Isatristana. Quiere combatir contra mí. ¡Gudra! Y yo empezando con el equipo en malas condiciones Con mi mal hecho interpretado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me lo han puesto al principio? Velocidad extrema Pulso dragón Ascenso draco Y lanza dragón, bueno Mega evolución y danza dragón Pero llevo mis otros Pokémon, no me entiendo Tengo Mega Rayquaza Y tras una danza dragón, Mega Rayquaza va a ser un Pokémon invencible Ráfaga lenta además elimina las debilidades del tipo volador Pero aún es débil frente al tipo dragón Pero un rayo hielo sería mucho menos poderoso Mi ataque este no me debería hacer tanto daño Ascenso draco Es como una boca jarro del tipo volador Wow Como mola Y que fuerza tío, de verdad Que pedazo de fuerza Es Mega Rayquaza con una danza dragón De todas formas eh O sea que vamos Debe tener una fuerza ahí ¡No me jodas! Pues para Tairantran Y forroca dragón Si no me equivoco Si pierdes a Rayquaza No, no puedo perder el combate Igualmente trataré de ganar solo con Rayquaza Si hubiera enfado podría hacer ahí un ship Impresionante Macho Altaria No importa No importa Nada puede parar a Rayquaza Nada Pero no me va a confiar demasiado Hombre Aunque por lo que estoy viendo yo ahora mismo Noivern Noivern es ese dragón volador ¿No? De todas formas me preocupo un poco tener la defensa y defensa especial disminuidas por Ascenso Draco Ahora ¿Qué sacará? Solamen Si fijo que va a estar Va a estar con Mega Pues mira tío Mega suda Y esté con Mega Evolución Supongo que aunque pierda a Rayquaza Puedo ganar el combate ¿No? Pero es que pulso dragón No sé De un golpe Madre de Dios Tíos De Rayquaza Es lo más overpower que existe No hay Pokémon que se le resista Ha sido Vamos Bestial Con esto yo creo que se acabará el episodio El episodio Delta ¿No? ¿El traje Magma? Ascenso Draco Esta escena Es lo mejor Qué pedazo de estela dejado encima El meteorito El meteorito Rayquaza tú puedes Guaja Guaja Lo ha atravesado Y lo ha destruido Completamente Guaja ¿Pero qué es esto? Esto me recuerda a la séptima película de Pokémon Lo de Deoxys Esto es Deoxys Tío Esto es una Esto es algo muy raro En serio What the fuck Es Deoxys Que ya lo sé que es Deoxys, hombre No es un Veldu ¿Qué? Vale, a mí me está torneando esto No puede estar a ese nivel En fin Sí, me preocupa un poco Esto es la forma normal ¿Qué ataques tiene? Ah Jejeje Masa cósmica ¿Pero qué haces? No ves que si solamente estás disminuyendo De Deoxys Es un buen Pokémon Pero menuda gilipollez has hecho Psicoataque no es para bufarlo así Claro, pero es que ahora es crítico Y eso salta todos los modificadores Me voy a tener cuidadito con lo que hago ¿Qué miedo? ¿Qué miedo me ha dado eso? Nada Tomasa cósmica ahora me está sacando Ventaja el maldito Deoxys Como atrape a Deoxys también en la primera Tiro voladores Y no me atrevo a sacar a Brelum 50 Ultra Balls Tengo la Master Ball Yo creo que es mejor llevarla Una Dos Tres Vale Está claro Está claro Está claro Me han premiado por todas las razas de mala suerte Me han premiado Me han premiado Me han premiado Es que me han premiado, tío Me han premiado No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo En serio Es que ni yo me lo puedo creer Ni yo me lo puedo creer No me lo puedo creer yo mismo Es que no me lo creo Es que no Me lo puedo creer En serio No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que ya es para tu idearlo Es que ya lo estoy hasta tuiteando En serio Esto no puede ser casualidad Esto no es casualidad En serio En serio He tenido razas de mala suerte Y ahora Me están premiando por ello Una carta de quien ¿De Tristana? Sí, es de Tristana Exactamente Tío En serio En serio En serio Es que me han premiado He atrapado a Rey 4 Y a Deoxys A la primera Ultra Ball Es que yo mismo Lo estoy viendo Y es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Dios En serio Sí, pues así estoy yo Así estoy yo ahora mismo Porque he atrapado a Rey 4 Y a Deoxys En una sola Ball En una sola Ball Es que ya no me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy ahora mismo Con los ánimos por las nubes Eso mismo Lo iba a decir yo Joder, qué bonito es todo esto En serio Sí, ha terminado todo genial En serio Dexalo Dexalo Continúo Y Dexalo 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 Que me cuesta creérmelo Me cuesta creérmelo En serio que me cuesta creérmelo En fin, me estoy encontrando ahora mismo No me lo puedo creer Hago muchos cortes para que el fullcheck.exe no falte Es que me da por saltar esa mierda de programa Que fue la que está para joder Parece ser que ha acabado el episodio del TAM Bueno Parece que todo se ha resuelto Elisa Tristana Vaya pedazo de suerte En serio, es que Yo no sé cómo lo he hecho para atraparlos En serio, no sé cómo lo he hecho Esto es alucinante no me lo puedo creer la música de cuando te encuentras ahora y ahora que está pasando ¿qué está diciendo? ¿te tengo que tomar una foto o qué? ¡ay madre! me ha encantado el episodio Delta tío, este juego este juego de Rubio Mega ha sido mejor de lo que me imaginaba yo ya me imaginaba que iba a ser un juego grandioso al estar basado en un joven, pero tanto tanto ya es demasiado en serio, me parece un juego grandioso Nintendo cada vez hace juegos mejores este ha sido bestial aunque siempre se echarán de menos los juegos viejos, pero bueno me gusta hacer esta música, la verdad pero bueno, vamos a dejar por aquí este episodio que ha sido impresionante bueno amigos, esto ha sido todo espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo